En otros asuntos, expertos en temas de movilidad afirman que los accidentes viales se han incrementado por la mala planificación y construcción de vías rápidas, por lo que piden al gobierno establecer proyectos que sean realmente sustentables en la capital. Marisela Bastida en esta ocasión nos tiene todos los detalles. El incremento de avenidas, segundos pisos y vías rápidas en el Distrito Federal han provocado incremento de tránsito y 24 mil muertes por accidentes, aseguran expertos en movilidad y transporte. Los estudiosos en este tema aseguran que para nuestra ciudad no ha sido ni será beneficiosa la construcción de más vialidades, proyectos que han iniciado desde hace varios años los jefes de gobierno de esta ciudad capital. En México ocurren 14 mil 700 muertes al año, solo por contaminación de CO2, por lo que ingenieros del Instituto Politécnico Nacional aseguran que movernos en coche no es el mejor proceso que tenemos. Y es que resulta alarmante que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero estén relacionadas con el uso del transporte individual en zonas urbanas. Importante destacar que los estudiosos en movilidad opinan que la implementación de arterias viales en este Distrito Federal tienen beneficios limitados, lo que resulta ser a mediano y largo plazo un fracaso, reportó Marisela Bastida.